Hablemos de esa acción de las autoridades que tiene que ver precisamente con una persona cercana a usted. Felicitar, felicitar a las autoridades por la captura del presunto homicidio de mi cuñado. Es una situación muy difícil para la familia, porque entendemos que mi cuñado, un gran hombre, quien fue ultimado hace más de un año, al parecer por esta persona que capturaron y ojalá la ley haga justicia frente a esta situación y se castigue esta situación que lamentablemente dejó tres niños huérfanos y pues obviamente mi hermana quien ya no cuenta con su esposo. Entonces es un tema realmente difícil, complicado para la familia, pero nos alegra muchísimo, muchísimo que este señor por fin haya sido capturado y ojalá la investigación y obviamente la justicia y las audiencias determinen la situación y obviamente pongan sobre las rejas al asesino de Andrés Velázquez, un líder, una persona a quien se desempeñó en el municipio de San Antonio, corregimiento de Playa Rica, como una persona que le servía a la comunidad, líder del sector de cacauteros y también fue líder del sector de aguacateros de esta región. Recordemos cómo y dónde sucedieron los hechos. Eso sucedió en la casa, en la finca de mi cuñado, él estaba ahí, lo que me manifiestan los cercanos a él y llega este señor a buscar problemas e inconvenientes y lamentablemente dispara contra la humanidad de Andrés Velázquez. Eso es lo que se tiene hasta el momento claro. Obviamente las autoridades, frente al tema de audiencias, obviamente indagaciones y testigos, tendrán que llevar los hechos reales. No puedo ser irresponsable yo acá en decir más porque sería muy irresponsable que sean las autoridades quienes realmente lleven con la captura del homicida de mi cuñado Andrés Velázquez, que la ley haga justicia y que Dios también nos acompañe en este proceso tan desafortunado para nosotros. ¿Dónde se dio la captura, concejal, y qué más se sabe de ese victimario, presunto victimario? La captura se dio en otro municipio, en el municipio de Villarrica, Tolima. Dicen, no me consta que al parecer el señor que capturaron es cuñado del alcalde de Villarrica y se encontraba en el municipio de Villarrica y que en el momento de la captura se llevó al municipio de Melgar y ahí un juez determinó la detención intramural mientras se surten las audiencias correspondientes del caso.